Petro y Pastrana se denunciarían mutuamente. El presidente Pastrana aseguró que la paz total es la pachada de una administración que se ha fusionado con el narcotráfico, reacción política del nuevo siglo. Una demanda contra el exmandatario Andrés Pastrana anunció en la actual jefe de la casa de Nariño, Gustavo Petro, luego de que el primero lo vinculara con prácticas de narcotráfico. En un trino Pastrana se despachó con tapeto asegurando que la paz total es la pachada de una administración que se ha fusionado con el narcotráfico. Acto seguido el mandatario nacional aseveró que Pastrana tendrá que comprobar lo que dice antes tribunales, ya que, según dijo en una publicación en su cuenta X, iniciaría en su contra acciones legales. Jamás fui amigo de este ni me subí al Lolita Express y por eso sé que es dignidad. Por eso lo que dice el expresidente tendrá que corroborarlo los tribunales. He decidido a demandarlo, puntualizó. Como se recordará, el también ex jefe de Estado Ernesto Sanfer denunció a Pastrana por presuntos nexos con una red de pedofilia, el cual era liderada por un empresario de Eisting. Eisting fue condenado en 2019 por tráfico de menores y tiempo después fue hallado sin vida dentro de una celda. Su campaña y su presidencia, Gustavo Petro, no ha sido otra que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una falsa denominada Paz Total, Trino Pastrana, después de que el actual jefe de la Casa de Nariño informara a la población sobre la detención de oficiales de la Armada, quienes ofrecían datos de interés a grupos de narcotraficantes para que pudieran trasladar su mercancía a través de la costa caribe. Además de eso, Pastrana volvió al ataque anunciando que él también iniciaría acciones legales contra Petro. Si no tiene pantalones y argumentos para defender su llamada Paz Total en debate público, escúrese desde el poder en los tribunales. «¡Y prepárese, demandado por mí, para explicarle a un juez sus degeneradas consideraciones en torno a mi visita al presidente Fidel Castro en La Habana», indicó.